...de que España ha presentado a Bruselas un déficit de 34.200 millones por debajo del estimado por el Fondo Mundial Internacional. Ahí tenemos la noticia. Y quiero que nos explique usted precisamente esta noticia. Bueno, vamos a ver. Ni, ni. Lo de... Vamos a ver. El déficit, mira. Y no me ha dado 140 millones. El déficit que dijo la indocumentada, la analfabeta ministra de Hacienda fue del 11,3%. El FMI dijo el 14,2%, que corresponden a esos 34.000 millones. Bien. La cifra real es el 17%. Es que ni... Bueno, lo que han dicho aquí no hay ni que hacer el menor caso. Pero, precisamente, en la carta que le dirigimos a este se lo explicamos. Vamos a ver. A primer semestre del año, señoras y señores, estos tíos se han fundido 101.000 millones de euros. 101.000 millones de euros. A junio. Del 1 de enero al 30 de junio. Se han fundido esto. Y la cifra que tenemos calculado para los otros seis meses no son 100.000 millones, sino 70.000. Estamos en 170.000 millones que se van a fundir este año, estos señores. Entonces, el FMI calcula 34.000 sobre lo que ha dicho, lo que hay en el cuadro macroeconómico que han enviado a Bruselas, pero se quedan muy cortos, como se quedan muy cortos en el PIB, donde hablan del 12,8% y, en realidad, el PIB va a caer el 20%. No tengo tiempo ahora de explicarlo, pero otro día, si quieres, lo explico. Y, en el caso del paro, dicen que es el 17%. Aquí el FMI en esto está de acuerdo. Y, sin embargo, a día de hoy, contando los ERTE, tenemos un 29% de tasa de paro. Es bien cierto que parte de estos ERTE recuperarán el empleo, pero la cifra que se puede recuperar no va a ser más allá de 5 o 6 puntos. Es decir, que vamos a estar no en el 17%, que dice... En el 24, más o menos. En el 23, 24%. Es en lo que vamos a estar. Entonces, esto, si es que, vamos a ver, nos encontramos en manos de unas personas de una incompetencia de dimensiones abisales. Y eso es lo que nosotros explicamos... Bueno, recientemente, un periódico suizo, un alemán, que es una de las personas más respetadas de Alemania, explicó lo que es la realidad. España es un Estado fallido y las instituciones españolas son instituciones fallidas.